Arregla tus problemas Siempre el cool Es un pan El explosivo Haciendo bromas al por mayor Mientras plancha sus calzones Y a menos que haya comida de por medio Lo único que verás de quién serán Peludos y amistosos Cabezas gigantes y suaves Moviendo un mundo de diversión Nuestras diferencias nos hacen únicos No, 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 no No, 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 no No, 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 no ah 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 eheh ah 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Vivios! Pfff Ah I I